Y tenemos nueve estrenos que renuevan la cartelera esta semana. Vamos a comenzar por los argentinos. El primero es un documental. Se llama La Cena Blanca de Romina. Y tiene que ver con el caso de Romina Tejerina, que impactó al país y que acá es reconstruido a través de testimonios de la comunidad donde se desarrollaron los hechos. San Pedro, provincia de Jujuy. Declaraciones machistas de la comunidad que lo condenó antes de ser enjuiciada. Testimonios del intendente, que parecen del siglo XVIII, donde dice que, por ejemplo, una violación. En el siglo XXI, solamente si hay consentimiento. Instructivo e indignante en partes iguales. Otro documental, Legado del Mar, que recrea la dura vida de los pescadores de Puerto Rawson, provincia del Chubut. Sus tareas diarias, sueños, temores de sus familias y la costumbre de pasar el legado a su descendencia. Ese señor de sombrero que estaban viendo ahí en pantalla es en el que pone el foco a la historia. Es uno de los pesqueros fundadores, si se quiere, de ese puerto. Don Iglesias. Solo se vive una vez. Es comedia de acción argentina con Peter Lanzani interpretando a un estafador que, sin quererlo, se cruza el camino de una banda de mafiosos regenteada por un temible Gerard Depardía. A partir de ahí, y para escapar de los sicarios, se hace pasar por un rabino en una comunidad judía dirigida por Luis Brandoni. Con Dariolo Pilato, Pablo Rago y mínimas apariciones de la China Suárez de Santiago Segura. Mucha acción, explosiones, persecuciones, tiros de todo tipo, pero con un guión que yo encontré irregular y que carece de fluidez, por momentos, me aburrí. Tira un centro. ¿Está bien? Ya pasamos al otro estreno de la semana que tiene que ver con Baywatch, Guardianes de la Bahía y con la muy exitosa serie de televisión de los años 90 que catapultó las carreras de David Hasselhoff y Pamela Swanderson que tienen en esta película, en esta versión cinematográfica, una pequeña aparición. Aquí tienen el elenco encabezado por Dwayne La Roca Johnson y Zac Efron con clave de comedia en toda la película. Eso también varía con respecto a la serie. Bien acompañados por un elenco de chicas muy lindas. Realmente la historia floja y lo mejor termina siendo precisamente los cuerpos sinuosos de las chicas que les mencioné en el párrafo anterior. Se llama Baywatch, Guardianes de la Bahía, flojita, pero con linda gente.